Verdaderamente fue simbólico para muchos mexicanos, para millones diría yo, y gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Primeramente quiero checar si está dándose correctamente el sonido. Si eres tan amable de apreciado amigo, tu servidor Gilberto Lozano de Frena, pues bueno, te agradecería me pongas aquí un comentario de que estás recibiendo correctamente la transmisión, que no traigo un problema aquí de sonido, que me haga pues platicar mientras no se está escuchando correctamente. Aquí estoy viendo los temas de Gaby, perdón, perdón, Gaby sabe que no necesitaba un par de temas. Bueno, vamos a ver compañeros, a ver aquí si hay algún comentario, se oye bien, muchas gracias. Gracias, Iliana, saludos a Iliana Villavicencio, Enrique, saludos también, muy amables, gracias por sus bendiciones, Dios se la regrese 70 veces 7, gracias a Lady también, muchas gracias. Bien, pues vamos entonces a comenzar para irnos directo, directo, verdaderamente al tema que pues a todos los mexicanos nos interesa saber, hacer un corte de caja, y un corte de caja en las empresas, en los negocios, significa sin duda, pues el hecho, el hecho de poder decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos encima? Indudablemente, para mí, lo que ocurrió el día de hoy, y yo quiero abiertamente felicitar a todos los ciudadanos que de buena fe, de buena fe, marcharon. Y de buena fe me refiero a aquellos que dijeron, bueno, pues independientemente de quién haya convocado, cómo se haya organizado esto, tenemos que levantar la voz, y para ellos va nuestra felicitación. Mucha gente se preguntó por qué Frena como Frena, como tal, como institución, pues no estuvo presente. Claro que estuvo presente con muchos mexicanos que son parte de Frena, eso nadie lo puede dudar. Lo que como Frena no podíamos hacer es romper la integridad de que somos ciudadanos apartidistas. Como institución somos ciudadanos apartidistas, no nos gustan mucho las convocatorias de los políticos, pero respetamos la libertad de cada quien. Y fuimos muy claros. ¿No nos gusta que digan que lo organizaron ciudadanos? No. Y hoy se notó hasta en el orador. Eso no hay ninguna duda, y pues hubo un manifiesto uso de recursos, presencia como nunca, de cobertura de los medios. Qué bueno, qué bueno que se dio todo eso y que nos podamos hacer la pregunta a los mexicanos de si estamos listos para verdaderamente resistir la dictadura. Indudablemente este ejercicio alrededor del INE, que es importante, nadie le quita y le resta importancia al INE, pero los mexicanos tenemos que lidiar con militarización, robo de fideicomisos, corrupción, asesinatos, complicidad con el crimen organizado. O sea, tenemos que lidiar con una dictadura castrochavista. Lo primero es que tú sepas exactamente los números, y a mí me dio mucho gusto que fueron, digamos, muy profesionales. La persona que ahorita voy a poner su video aquí, y ahorita me voy a referir al mensaje, que dijo con toda claridad, aquí en la Ciudad de México nos reunimos 200 mil personas. Así es que es muy claro, ellos utilizaron drones. Es más, creo que aprendimos nosotros que tenemos también que utilizar drones en las marchas de frena. Y con drones, pues tuvieron la capacidad de medir perfectamente cuántos mexicanos marcharon en la Ciudad de México. 200 mil. A lo que se refirió uno de los organizadores fue que le parece que en todo México se reunió un millón de personas. Veamos que no lo digo yo, lo dicen los propios organizadores, y ahorita vamos al mensaje. Veamos si se ve correctamente. Déjenme ponerlo aquí. Voy a apagar esta luz, con el permiso de ustedes, para que vean claramente esto que es la declaración de los organizadores. No a la destrucción de los institutos locales. No a la destrucción de los tribunales locales. No a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno. No al autoritarismo. No. Sí a la democracia. Sí. Sí a un México democrático. Sí. Gracias. Bueno, pues detienen el himno. Ahí detienen el himno. A ver. Yo detiendo aline. 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 No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. En todos lados, el INE no se toca. Yo apoyo al INE. Que se vea el apoyo ciudadano en cada rincón del país al Instituto Nacional Electoral. ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! Marta, aquí, por todos lados, le dan pintemos de rosa este país. Segunda tarea, organización. Hoy marcharon en más de 50 ciudades. Aquí, en la Ciudad de México, fuimos más de 200 mil. En todo el país, fuimos más de un millón. Pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa. Siempre baja los números. Pero vamos a tomar como base esos 200 mil que hoy marcharon en la Ciudad de México. Dicho por los organizadores que muy hábilmente utilizaron drones que les permitió sacar una cifra mucho más exacta. Mucho más exacta. Y hablan de casi un millón a nivel nacional. Destaca, pues, la cobertura de los medios. Fue impresionante, como en toda la prensa, antes de la convocatoria. Te daban hasta los recorridos. Te explicaban en qué ciudades iba a ser. La verdad, hubo una cobertura en la prensa. Yo nunca la había visto. Más que cuando se trató de decir que las urnas estuvieran vacías el 10 de abril. Pero una cosa muy, pues, muy, digamos, esperanzadora para los mexicanos. De que verdaderamente los medios hoy tomaron la responsabilidad de comunicar, de comunicar esta marcha. Toda la semana estuvieron hablando de la marcha. Lo puedes ver en el Grupo Reforma, en el Universal, Televisa, TV Azteca, Milenio, los comunicadores. Bueno, fue verdaderamente. Y ahí está el resultado. Un resultado esperanzador. Porque haber marchado 200 mil mexicanos y ver a Santiago Crigl, Alito Moreno, por primera vez en la calle. Bueno, pues, sí, es de llamar la atención. Aparecieron, pues, ahí muchísimos diputados. En fin, creo que es esperanzador y en ese sentido, digo, como gente que promovemos la participación ciudadana, que respetamos, si bien no nos gusta que le mientan a la gente y en eso somos muy claros, muy firmes, también hay que dar honor a quien honor merece. Entonces, 200 mil personas marcharon hoy en la Ciudad de México y casi un millón a nivel nacional. ¿Cuál es la masa crítica para tirar un dictador? En México son 5 millones. Digamos que los que marcharon son más o menos los que votaron para revocar el mandato de López. Un millón 100 mil. Los que salimos a las urnas y votamos para correr a López, pues, se parece mucho más o menos al resultado de esta marcha. En donde ahora te voy a hablar de el mensaje. El mensaje tú lo puedes ver, digo, está íntegro. El mensaje del señor Goldenberg. Este señor fue presidente del IFE y fue fundador del Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, que fue una renovación de lo que era el Partido Comunista Mexicano. Después estuvo en el Partido Socialista, después estuvo en el PRD y del PRD gana la presidencia del IFE siendo presidente del PRD. ¿Quién? López Obrador. Ok, bien. Ahora, no es para despreciar. ¿Político? Sí, sí es un político de toda su vida. Eso no lo podemos negar. Yo en algún momento dije, bueno, pues, ¿qué no encontraron a una persona que se apegue Sánchez, García, Pérez? No, no, señor Goldenberg. En fin, está bien. No se tocó la palabra López en los 22 minutos de mensaje. Nunca se dijo nada de López Obrador. Nada. Cero. Cero. Tampoco se dijo que es increíble cómo se está pisoteando hoy las leyes electorales y el tribunal no actúa contra este despiadada campaña de las corchorratas que están haciendo una campaña sumamente anticipada. Tampoco se dijo la palabra dictadura. No se dijo toda la problemática que vive México y por qué se convierte en una esperanza defender el sistema electoral. No se mencionó para nada la palabra militarización, criminalidad, inseguridad, corrupción, desmantelamiento de las instituciones, problemáticas serias de complicidad con el crimen organizado. Cero. Cero. Yo soy crítico, natural, y en el Consejo Rector Nacional de Frenas somos 73 mexicanos sumamente críticos. Como dicen, le soplamos al jocoque porque ya nos quemamos con leche. Y sabemos que en Perú, en Bolivia y en Venezuela, los partidos de oposición terminaron negociando para que la dictadura continúe. Así es que nosotros somos cuidadosos cuando vemos a Costa Naranjo, Gustavo Madero, Graco Ramírez, el señor Beatriz Pagé, Salito Moreno. Ay, caray, nos dan un poco de ñañadas porque en Perú, Perú se pierde y se mete a una dictadura con Pedro Castillo por la oposición. No me escuches a mí, busca a Carlos Sánchez Berzaín, el principal gurú en la materia castrochavista. Siempre ha dicho, cuidado, cuidado, poner toda la confianza en los políticos porque ellos finalmente vengan. ¿Cuál es el punto, Mekis? Que el mensaje parece revisado en el Palacio Nacional. Vaya, diría que lo escribió gente del Palacio Nacional. Escucha tú el mensaje. Es más, casi es una copia al carbón de algo que dijo en una entrevista López Obrador hace varios años con motivo del triunfo del IFE. Cuando él festejaba que se había formado el IFE. Es una copia al carbón lo que dijo el José Woldemar. Así es que cuidado con las palabras porque cuidado con los hechos y del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso ya lo conocemos los mexicanos, ya lo sabemos. Pero tú puedes dedicar 19 minutos de tu vida a oír el mensaje. Cero hablar de López Obrador, cero hablar de dictadura y cero hablar de problemas más allá que el asunto de la descentralización o centralización de los órganos electorales y la posibilidad de que estos sean tomados. Tampoco se dijo que ya se le quitaron cuatro mil quinientos millones de pesos al INE para el próximo año. Eso ya está, el golpe ya está dado. Tampoco se dice que el año pasado, este año de 2022, le quitaron dos mil quinientos millones de pesos al INE. Ya. Y tampoco se dijo que en abril van a cambiar cuatro consejeros electorales y que tenemos que estar vigilantes de eso porque cuatro de once. ¿Quién creen que los va a poner? Por ello, Frena ha sido muy cauteloso de que la gente no vayamos a una batalla o una agenda que López quiere. Mientras López nos avienta un señuelo, que es un señuelo, es como una carnada. Entonces empieza él a provocarte, a pegarte y todo mundo se vuelca en lo que López quiere, el INE, para que dejes de hablar de la inseguridad rampante, de la corrupción, del fracaso de este gobierno en la economía, en el empleo, en el sistema de salud, en las obras faraónicas, en la corrupción. ¿Me explico? El libro del arte de la guerra de Sunsu es muy claro. Ante tu adversario puse el engaño. ¿Quién puso arriba de la mesa el INE? López. ¿Y qué puso en la propuesta que hace? Pues puso una carta a Santa Claus como para decir, lo voy a tomar todo y ya finalmente negocio y me quedo con un pedazo. No podemos dejar de decir, porque yo le hubiera dicho al señor Goldenberg, tienes que mencionar que ya el año que viene, ya le tumbaron cuatro mil quinientos millones de pesos al INE. Eso ya es el golpe dado. Está aprobado. Está aprobado quitarle cuatro mil quinientos millones de pesos, un 20 por ciento. Y que ya le quitaron dos mil quinientos este año. Te voy ahorcando. Y que viene el cambio de cuatro consejeros electorales. Y que la mayoría la tiene Moreno. Entonces no podemos soslayar y dejar de vigilar al INE, porque la siguiente es ir a tomar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Porque si no fue una hermosa defensa del INE, muy contagiosa, muy bien alimentada por los medios, nadie puede negar que hubo una convocatoria, la verdad, de lujo, de lujo, a nivel del dinero que pueda tener un partido político. Pero cuidado y sea una distracción. Y a nosotros de Frena nos toca decir eso. ¿Por qué? Porque Frena nació para quitar a la dictadura. Frena nació para quitar a López. Nosotros tenemos muy claro que vamos al cáncer, a extirpar el cáncer. Y nos da mucho gusto que la gente salga a la calle, porque ahora sí viene la batalla de las batallas. No es la de Vini. Es quitar a López. Es quitar a este régimen. Por ahí se dijo que esta era una primera marcha. Nomás para que vean cómo tratan de hacer invisible el mensaje y el discurso de Frena. Que es ir con todo contra López Obrador. Es quitarlo. Y necesitamos una masa crítica. En donde hoy vimos a la quinta parte de lo que se requiere como masa crítica. Quilberto, qué cruel lo que estás diciendo. A Frena, Frena está basada en la verdad. O sea, me podrán, no importa que nos critiquen, no importa, como les decía a unas personas hoy, porque nos sucedió que dos cuñadas en Querétaro, que aparentemente una de ellas está casada con un panista, un diputado panista o un tipo ahí que le hace de panista, pues empezaron a utilizar la red de Frena, afortunadamente fue el único lugar donde nos ocurrió eso, donde estas dos cuñadas estuvieron utilizando antiéticamente la red de Frena para llevar agua a su molino. ¿Y cuál es el agua al molino? La dirección que le da el panista que vamos a investigar si es esposo de una de ellas. No sucedió en Querétaro. O sea, no estamos libres. Si a nuestro Señor Jesucristo de doce apóstoles le salió un hijo de la fregada, Judas, sabemos, no somos nuevos en esto. Pero es bastante vergonzoso que tú que haces un gran esfuerzo para crear una red de Frena de gente que está contra López Obrador, venga alguien, se introduzca en la red de Frena, se robe los nombres en los grupos de WhatsApp, los invite, dizque a la masa crítica, y resulta que realmente traen una agenda que no está de acuerdo con la decisión democrática que toma el Consejo Rector Nacional. Amigos, seguramente tú tienes contacto con algún miembro de los 73 del Consejo Rector Nacional. El voto de Gilberto Lozano vale uno. Pero yo defiendo y asumo, aunque pierda la votación en el Consejo Rector, lo que ahí decidamos. Porque no se vale hablar de democracia y no usarla. Entonces mucha gente me dice, oye Gilberto, tú haces lo que... No, 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 espérame. Mi voto vale uno. Hemos tenido 52 votaciones. Yo he perdido como 18. Pero aunque he perdido, voy con todo con lo que asuma el Consejo Rector Nacional. Y nadie lo puede negar eso. Porque el voto es abierto. Votamos en el chat. Entonces es injusto que por dos personitas que tienen una familiaridad con alguien que es partidista, se introduzcan en una organización que es apartidista. Eso es lo que nos da la integridad. Que nosotros no firmamos convenios con ningún político. No nos vamos a vender nunca. Porque nosotros defendemos nuestras familias. Pero viene alguien con una simpatía de un partido, se infiltra y empieza a llevar agua al molino de ese partido. Amigos, 27 de noviembre. Ese es el llamado. Como alguien decía, hay que hacer algo contundente. Eso es lo contundente. Vamos al Zócalo. No, no, no. Vamos a ir al monumento de las revoluciones. Tendremos que arrasar con lo que hay en el Zócalo, en forma educada, pacífica, para tomar el Zócalo y decirle al señor López que se tiene que ir. Queremos que se largue. Y te voy a decir algo. Constitucionalmente, artículos de la Constitución nos respaldan para pedir la renuncia de López. No está fuera de la legalidad. Mañana, en el boletín, y si no lo está recibiendo, porque ya, ahora sí saltó, saltó, como dicen, flotó la popó, con motivo de lo que ocurrió, pues salió la gente que realmente son de partidistas. Y que andaban ahí metidos así, disfrazaditos, como que éramos ciudadanos, pero realmente operan para algún partido. Y ahorita tenemos mucho más depuradas las cosas. Y en el boletín de mañana, te voy a poner los artículos constitucionales, que nos dan el derecho a pedir la renuncia de López. No es una ocurrencia. La Constitución prevé, en varios artículos, el pedir la renuncia de López. Nosotros vamos a ir por eso. Desde que nació Frena, nació así, con una clara enfoque a extirpar el cáncer de la dictadura castrochavista. Oye que sí, metimos amparos contra los médicos cubanos, metimos amparos contra la Guardia Nacional, metimos amparos contra el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, metimos amparos contra la ley de la bitácora esta de reconocimiento facial para gente que cumpla celulares. Hemos hecho cuatro denuncias penales, dos denuncias de juicio político. Nosotros vamos por López. Vamos por López. No te quepa ninguna duda. Frena, nace para quitar la cabeza de la serpiente. Y eso no se atreve a decir los muchos políticos y la disidencia controlada. Ellos no te van a decir queremos que caiga López. Queremos quitar al títere de la agenda del foro de Sao Pablo que en México está instalando una dictadura. Así nació Frena. Y no nos vendemos con nadie. Por eso me he atrevido a decir sin tener el dinero te ofrezco 20 millones y cincuenta es una sola prueba de que hayamos tenido una conversación con López, su gabinete o Morena. Y no hay nada. Chismes que te tratan de voltear la cosa porque nosotros vamos por López. Yo quisiera escuchar eso de la gente que se hace pasar por antihamblo pero que realmente opera para López. Nosotros vamos, no lo digo literal, por la cabeza de López, la cabeza de la serpiente. queremos a López fuera y después lo vamos a procesar penalmente porque hay gente que dice que sueña con tenerlo en la cárcel y ni siquiera ha presentado una denuncia. Ya no digo nombres pero ya sabrás cuando me refiero a Lady Banana. Hoy quieres verlo en la cárcel ni siquiera presentó una denuncia. No, nosotros sí. Cuatro denuncias penales, dos denuncias de juicio político, movilizaciones en todo el país. Así que quien se invente que esta es una primera marcha está falso. Primera marcha de los políticos, sí. Sí, la primera vez que vemos a Acrile y a Alito Moreno marchando a Marco Cortés sí es la primera vez. Los ciudadanos no digas eso. Los ciudadanos llevamos rato luchando caravanas móviles y la primera caravana móvil fíjense fue para defender al INE cuando se quiso descentralizar. Digo centralizar, perdón. Centralizar. Amigos, este 27 de noviembre vamos a saber si México está listo. Hoy fue un rayo de optimismo y de esperanza. Pero el paso contundente no es llevar un carteloncito que diga yo soy INE, yo soy mexicano y quiero a López fuera. Yo soy conservador y quiero a López fuera. Quiero que renuncies fuera López y felicito a algunas gentes de Frena que se metieron a las marchas y que se atrevieron a gritar a pesar de las instrucciones que dieron de que no se hablara de López. ellos sí se atrevieron a gritarle traidor, traidor. Felicidades a esa gente de Frena porque nosotros a la gente de Frena que nos preguntaba mira nosotros no avalamos la marcha pero también creemos en la libertad personal. Cada quien hace lo que su conciencia le dice. pero nada más que no te distraigan 27 de noviembre es la gran batalla la madre de las batallas para evitar que la dictadura continúe porque hoy lo que tenemos es un señor Goldenberg que dijo que las 16 gobernaturas ganadas por Morena fueron bien ganadas que este INE respalda completamente que López ya tenga más de la mitad del país y deja preparado el terreno de que si se tragan al Estado de México y Coahuila pues es este INE que tú defendiste y cuando quede alguna de las corchorratas o el hijo de López van a decir este es el INE pues no querían que un INE en el que confían pues el INE acaba de decir que ganó Andy López Beltrán Adán Augusto López Claudia Chamberlain Marcelo Esquiz pero el mensaje que hoy escuché lo pudo haber dado Ricardo Monreal de Morena yo no vi no vi voz de oposición una voz radical que le enseña a los mexicanos el problema real que tenemos de que no estamos cayendo nada más en un autoritarismo oiga señor que no conoce que se está militarizando todo el país se llama dictadura militar en todo el mundo esto se le llama dictadura militar no se le llama autoritarismo no y tampoco puede usted decir que el INE no tiene cosas que arreglar porque hay que hacer una autocrítica y Lorenzo Córdoba como es que tú y el tribunal están permitiendo pre-campañas que a los ojos vistos de todos los mexicanos están haciendo las corchorratas y no hacen nada no hacen nada ¿dónde está la autocrítica? mexicanos la madre de todas las batallas es el 27 de noviembre citado por mexicanos y con toda claridad aquí de lo único que vamos a hablar es de que se largue López que se largue su régimen castrochavista se frene completamente esta dictadura y que caiga el señor que ha venido a destrozar a México porque él es la causa raíz es el origen del mal es la bestia y acá no me distraigas con esto y aquello y ahí no no se nos va a olvidar a los mexicanos no se nos olvida el 27 de noviembre vamos a sobrepasar esas 200 mil personas que hoy se lograron para decir López queremos que te largues estás invitado como mexicano y te invita otro mexicano que no tenemos ninguna cuestión política no nos interesa puesto público nos gusta decirle a las cosas como son y de nuestra parte siempre vas a escuchar la verdad Dios te bendiga Dios bendiga México siempre batallo compañeros para para pagar esto no soy tan bueno vamos a ver si lo logro aquí ya volteé aquí las cosas creo que es este no soy tan bueno no soy tan bueno